¡Holi, holi guapuras! Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez se trata de un escape. Vamos a escapar de la guardería de Bam Bam y vean nada más dónde me encuentro. ¡Y quién está cuidando la puerta! ¡Oh, pila! Oigan, está como en plan policía barri. Camina para allá y para acá y creo que no nos va a dejar pasar de aquí, chicos. ¡Oh! Esto se va a poner bastante loco, así que deja tu like en este momento. Y si eres nuevo o nueva, suscríbete ahora mismo. Y me voy a lanzar por los toboganes. Aquí es donde iniciamos, chicos, en nuestra zona de juegos. Y está bastante idéntico. Hay un montón de sillas, están los columpios, aunque esta parte del río no la recuerdo, en el juego original. Y vamos a comenzar abriendo nuestro ducto de ventilación, casi como en todos los zombies. ¡Uy, uy, uy! ¡Casi he caído! ¡Casi era un efardo! Ok, vámonos por acá. Y nos vamos a... ¡Ajá! Llegamos al baño. A ver, esperen. ¿Qué es esto? ¿Será que podemos ir a la otra celda? No, chicos, no podemos ir. Y aquí tenemos nuestro 12 de baño. Esperen, ¿qué hay en la mesa? Recoger lima de uñas. Vamos a necesitar la lima de uñas, pero ¿para qué? ¡Ah! Para romper las barras en la prisión y poder escapar. ¡Yujú! ¡Soy libre! No, esperen. Ok, en esta partera donde está Bopila, ¿recuerdan? Caminando así para allá y para acá. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Pero se acaba de ir. ¿Será que se fue para acá? A ver. ¡Uy! ¿Qué hace ese hombre chiquitito ahí? Amigo, ¿te ayudo a escapar? ¿Quieres que te abra la celda? ¡Uy, no! Mejor me lo abro porque Ketali es una persona peligrosa. Puedo correr peligro, así que mejor me voy a ir corriendo por acá. Y eviten tocar esa zona roja. La verdad es que no sé si lo tocas o mueres, pero me quiero arriesgar. ¡Ay! Esperen. ¡No, no, 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 no! ¡Opila está allá arriba viéndonos! ¡Opila está acechándonos! Pero ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo es que pudo salir de ahí? No lo sé. Este es muy raro. Y vamos por acá. Ok, tenemos que saltar estas barritas. Vean, en todas las paredes tenemos los personajes de Garden of the Man. Y por allá abajo hay unos picos que es así de plano, no los quiero ver. Así que vamos a saltar rapidísimo. No sé si caigan. No, ok. Solamente se mueven un poco. Eso estuvo demasiado y sí. Ok, bambam. Ya sé que te gustan muchísimo los vegetales, pero yo no soy uno de ellos. Así que por favor, déjenme en paz. Y ya vamos a una nueva zona. Esta escalera de caracol. Que sí la he visto en algunos ovis. Pero normalmente cuando inician se empiezan a caer bolas del techo. Espero que este no sea el caso. Porque si no, uff. Va a ser muy complicada la cosa. Ok. Han ambientado todo este obi con un montón de personajes en todas las paredes. Vean. Déjame saber en los comentarios cuál es tu personaje favorito. Bambam, Bambalina, Opila, Stinger Flea, Capitán Fitless o a lo mejor es Chumbo Josh. Uy chicos, llegamos a una nueva zona. Esperen. Esta zona parece ser una zona muy, pero muy peligrosa. ¿Y por qué lo digo? Vean el emblema que está acá arriba. El emblema de acá arriba dice peligro. Un monstruo acechando. Y veamos quién está detrás de estas rejas. Chumbo Josh chicos. Es Chumbo Josh. Y está ahí. Uy. Parece que se movió. Como si nos hubiera detectado. No, no. Tengo mucho miedo. Tengo muchísimo miedo. Así que creo que tengo que apretar el botón para abrir la reja. Y aquí vamos. Uno, dos, tres. ¡Listo! ¡Ay! Aquí viene por nosotros. Ok. Tomemos el arma que está acá. Por acá. Ok. Para acabar con un mayor. ¿Saben qué? Tengo curiosidad. ¿Qué pasa si nos atrapa? Así que al final les voy a dejar algunos clips. Voy a regresar. Y voy a dejar que me atrape. Y se los voy a dejar al final del video. Ok. Aquí vamos. Ok. Tenemos que esperar a que recargue. Consejito. Vayan dando vueltas alrededor de todo el cuarto. Y den brincos. No es tan rápido. Y vean aquí viene detrás de nosotros. Vamos a darle. Chicos. Hemos vencido a Jumboyosh. ¡Sí! Y pasamos a una nueva zona. Ok. Esta es la zona. Ay. Donde nos tenemos que deslizar. Tenemos que deslizarnos. Y después brincar al final. Para. Ay no. Para caer en el excusado. No me mientas. No. Yo no quería caer en el excusado. Ok. Parece que caímos en el excusado. Y. Ok. Salta. 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 Ok. Temos que esquivar estos. Si tenemos que esquivar es el viento. Parece que no nos hace nada. Solamente tenemos que saltar. Y evitar caer en los pinchos. Perfectísimo. No. Llegamos a la zona de los láser. En el ventilador. Esta es una de mis zonas. Poco favoritas de los ovis. Ay. ¿Por qué? Fue por el amigo que acaba de caer. Ay. ¿Qué sí pasó? ¿Qué sí pasó? Ok. También por acá. Afortunadamente no están tan difíciles. Ay. 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 Que me voy por acá. Que me voy por acá. Ay. Casi. Chicos. Parece que lo logramos. Sí. A la primera. Viene otro amigo. Ay. Viene otro amigo. Lo vas a conseguir. Amigo. No. No. ¿Qué le pasó al amigo? Reboto como pelota. Chicos. Acaba. F por el amigo. No. Tengan cuidado con eso. A veces sí rebotas y te regresa. Y eso es horrible. Ok. Tenemos que subir por acá. No sé por qué hay tantos letreros de precaución. Chicos. Tengo miedo. Tengo miedo de lo que me podía encontrar. No. Chequen este letrero. Ya sabemos lo que significa. Peligro. Nuevo mouse. Centro acechándonos. Y esta vez de quién se trata. No veo a nadie. Ay. Que sí. Esta era opila. Ay. Opila. 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 No. Por favor. No. Por favor. Esta opila no es mi intención. Chicos. Y esta opila no se ve nada mala. No se ve. No se ve tan tierna chicos. No quiero hacerle esto. Pero ok. Necesitamos escapar. Curi. 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 Es fácil. Ok. No es tan rápida. Punto a nuestro favor. Es que no es tan rápida. Y viene detrás de nosotros. Viene detrás de nosotros. Uy. Uy. Lo bueno es que no está aterradora. Ay. Chicos. Lo acabamos. Eh. Logramos vencerla chicos. ¿Qué es esto? Es un árbol. ¿Será que podemos subir y escapar de una vez por aquí? Uy. Parece que no. Parece que acá hay como una barrera que no nos deja. Uy. Chicos. Eso fue súper épico. Ahora nos vamos a ir a esta parte de los obis. Que es la zona rápida. Esta siempre me encanta. Vean. Aquí abajo está su bebida. Su bebida energética para poder correr velozmente. Así que aquí vamos. Recuerden siempre saltar en la parte amarilla. Y además también pueden parar un poco si sienten que no van a llegar. O si están demasiado. Uy. Como a punto de caer. A ver. Ahí. Listo. Perfecto. Zona rápida. Vencida chicos. Lo tenemos. No me digan. Vamos a escapar. Ay. Chicos. Nueva zona. Y tenemos el puzzle. Pero está demasiado fácil. Solamente dos personajes. Y nos dice. ¿De qué color es? Ok. Este. Obviamente es Chumbo Josh. Y es de color verde. Y este de aquí es Bambam. Y es de color rojo. Perfecto. Hemos abierto la puerta. No. No me digas que ya logré escapar. No me digan que ya logré escapar. Estuvo muy fácil. Estuvo demasiado fácil. A ver. Espere. Me tengo que subir a ese carro. O me puedo ir por acá. Denme en los comentarios. Si ustedes quieren que mejoremos este obi en tiempo. Porque está muy fácil. La verdad. Lo hicimos en cinco minutos. Incluso pudimos haberlo hecho menos. Vean. Por acá está Chumbo Josh. Hola compañero. Logré escapar. Y la verdad es que fue muy fácil acabar contigo. Espero que así sea en el capítulo número dos. Porque si no. No sé qué voy a hacer. Y por acá está Opila. Y estoy sobre Opila. También fue muy fácil. La verdad es que está difícil. Es un obi bastante, bastante fácil. Pero está divertido. A ver. Ahora sí. Vamos a subirnos al carro. Chicos. Y vámonos. Es un obi muy chiquitito. Muy facilito. Y vean. Aquí están nuestros personajes. De hecho. Si ven la foto. De hecho todos se ven felices. Menos Opila. Y el Capitán Fiddles. ¿Por qué razón? ¿Por qué están enojados de que escapen? Creo que están enojados de que logramos escapar. Yo no lo sé. Aquí están los creadores del lobby. Y estamos nuevamente en la zona de juegos. Chicos. Ay. Parece que podemos ponernos aquí algunos personajes. Está Opila. Está Jumbo Josh. Y está Bambang. Yo soy Maylea. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificación. Recuerden que los quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye.